para los que viven en el departamento capital, para los contribuyentes de este departamento, porque van a obtener un 10% de descuento en el pago de tasas si se opta por el pago online. Vamos a hablar con el director de rentas del municipio de la capital, Fernando Ortiz. Los saludos para Sonda TV, para Dinámica. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, creo que es una medida realmente muy interesante y que puede llegar, valga la redundancia, a interesar a los amigos contribuyentes como para que se pongan al día con las tasas, ¿no? Claro, te cuento más o menos. Año nuevo, beneficios nuevos. Todos los contribuyentes que opten, o sea, tantos contribuyentes, tanto inmuebles como comercios, los vecinos de la capital lo van a obtener, un 10% si al PAP, el mensual, o del anual, lo hacen a través de la plataforma que ha puesto la municipalidad. ¿Bien? O sea, después de todos los recursos que tenemos, vos decís al día, en las tasas, hasta el 10 de diciembre, tenías un 10% considerado el buen vecino. Si a esto vos pagas anticipado, ya tenés un 15%, o sea, es un 25%, y le sumamos más ahora, es a través de la plataforma web, al PAP. Será realmente muy, pero muy interesante, digo, para el amigo contribuyente y para también el comerciante, ¿no? ¿Ustedes tienen un número estimativo en cuanto piensan recaudar en virtud de este sistema? Sí, uno espera recordar siempre que todos vayan y paguen, pero bueno, lo hacen la mayoría, es muy tentativo, la verdad que un 35% de descuento es muy tentativo para que anticipen la anualidad. Claro, claro. Se está usando mucho el sistema online, el pago de impuestos municipales, ¿no? Sí, sí, ya que te permite tener seguridad, no moverte de tu casa, no hacer movimientos de dinero, la verdad que es una herramienta muy importante. Y estamos hablando de qué porcentaje de contribuyentes, digo, que pagan bajo este sistema. ¿Ya se está acercando al 50%? Y un poquito más. Ah, está bien. O sea, están optando la mayoría y queremos darle impulso a que sea el 100%. Bueno, Ortiz, me parece que esto es una de las políticas importantes que aplica el municipio de la capital como para lograr entusiasmar el pago de impuestos. Que a propósito, le pregunto, ¿cómo anda Capital con el pago de impuestos? ¿Responden? Muy bien, sí, sí. La verdad que el vecino y el comerciante de Capital nos responde para que nosotros podamos responder en servicios y obras, ¿bien? Imagínate las obras que se están haciendo ahora en la capital. Sí. Es muy importante y, bueno, es con arcas también muchas del municipio. Bueno, estamos hablando más o menos qué monto de dinero reciben ustedes por el pago de impuestos en la capital. ¿Lo tienen estipulado eso? Y en este momento no te podría hablar de monto exactamente, pero bueno, es un porcentaje muy alto. Bien. Entonces lo invitamos a aquellos vecinos que están ahí un poquito ahí, medio atrasados, que vengan y regularicen que es una buena opción. Bueno, ¿esto tiene que ver con esto de que se ha aprobado el mayor presupuesto para obras, el mayor presupuesto de los últimos 20 años? Sí, todo tiene que ver, o sea, con la gestión, ¿bien? Yo estoy en la parte más que nada de rentas, pero bueno, te comento, o sea, siempre los funcionarios estamos informados de todo y sí, es el mayor presupuesto, se ha dado casi un 12% del presupuesto, cuando anteriormente estábamos hablando de un 2%, ¿bien? O sea, que en este momento lo que antes se hacía en Trinidad únicamente, en este momento se hace en Trinidad, en Concepción, en Desamparado y en Capital Centro. ¿Cómo fue, cómo les fue este año a Capital, digo, con la recaudación en cuanto a impuestos de acuerdo a la inflación? Y te vuelvo a reiterar, como los vecinos anticipan mucho, nos va bien a nosotros, o sea, no anticipamos la inflación, ¿bien? Como con los descuentos de esto el vecino anticipa, digamos, en cierta parte no sufrimos lo que es tanto la inflación. Pero bueno, se nota, se nota en todo después de pandemia se ha notado siempre. Claro. Bueno, Fernando, ha sido realmente un gusto, le deseamos lo mejor, esperemos que tenga un año exitoso usted y el municipio en cuanto a recaudación tributaria y que los números vayan incrementándose porque esto va seguramente, como lo hemos comentado en la charla, a redundar en beneficio a la gente, ¿no? Mientras más se recauda, más obras. Más o menos así debe ser la ecuación. Es así, más obras y servicios sobre todo. Más obras y... Servicios. Y servicios. Acuérdense que la tasa es totalmente proporcional al servicio que se brinda. Muy bien, muchas gracias. Hasta otro momento. Mucha suerte, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan un lindo año. Muy bien. Bueno, muy bien. El directo.